Muy buenas a todos gente, soy Elis otra vez y aquí estamos con un nuevo vídeo para el canal aguante platense gente, aguante platense, gente mundialito musical Elis Toledo tenemos el primer resultado final del mundialito, resultado final del primer partido del mundialito entre Cancerbero y Residente gente, ha sido un resultado bastante amplio gente, bastante amplio yo voy a mostrar ahora en un rato, voy a mostrar cómo queda el cuadro, quién pasó a octavos de final también voy a leer el nombre de los que votaron, por un lado y por el otro y luego pondremos el resultado, así que tendrán que aguantar hasta el final del vídeo Empezamos a contar, vamos a decir, miren Han votado, por un lado Jesús Rodríguez Manu García Vera De Leomar Rodríguez Pai Snake Over Joan Vargas Lener José Ignacio Méndez Jorge Hernández Walter Parrera Luis Fernando Sandoval Gabriel Paucar Elian O'Connor O'G O'G como se pronuncie Vestro Druid Nicolás Roque Armando Alexander Azuaje Ian Martín Valenzuela Kuban Link Yorkis Abreu Jera Karol Edwin David Ojeda Jorge Valdés Víctor Medel Fabuki Junior Jessica Ramírez Rangel Tres Rangel Tres Saludo amigo Diego Pairo Hendry Lobo Nicolás Galeano Los Top del Mambo Saludo amigo David Buendía Buendía amigo Chío Morales Julio César Rodríguez Sandy Alomar Itriago Gianenzo Carnaza Amigo Yoredi Encalada Marco Castro Alan Gil Reacción Consciente Mi amigo Diego Misael David Sánchez Te fue Fefe YouTube Alberto Mendoza Rubén Garnica Hernández Eli Te lo cuenta Johnny Peña Aero 121.192 Y Hugo Martínez Todos esos Son los votos De uno De los dos Participantes Y ahora vamos Con los votos Del segundo Participante Misterium Argentum El Toto Ronald González María Pilar Galar Ana María Sandoval Caquilpán Jorge Teo Mi amigo Miriam Daniela Varela JM Rodney Martínez Y Redman Herman Esos son los votos Del otro Gente Me imagino que ustedes Ya sabrán por dónde van los tiros Ya sabrán quién es el ganador Y ya sabrán quién ha pasado A los octavos de final Como primer clasificado Gente del mundialito Ya llevamos Tres partidos Este Se ha cerrado ahora El otro Se cierra Mañana a la tarde Y a ver Cómo salen Los partidos Comentar lo que digo Gente Ahora podré Pondré el cuadrante Para que lo vean No lo pondré En el medio de la pantalla Tapándome Lo pondré En un costadito Yo me voy a poner Para un costado Y ahí pondré El cuadrante Para que ustedes lo vean Y qué más Y qué más Y qué más Nada más Hasta acá el video Gente Era para eso Para que sepan Que ha ganado 48 A 11 Si 48 A 11 Voy a poner a un costado Ahí Para que entre Acá 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 Luego vamos a tener el cuadro Y yo les cuento desde acá Para que vean Si 48 A 11 Ahí tenemos el cuadro Para que vean Ya llevamos juego Tres partidos Y nada Gente Que sigan participando Que sigan compitiendo Acuérdense Que en la pestaña De comunidad Tenemos El Ya he subido Los cuatro siguientes partidos ¿Sí? Para que vayan votando Las canciones que quieren Y también acuérdense De votar Para los otros partidos Que quedan De estos primeros cuatro Gente Acuérdense De todo Bueno El partido número cuatro Se cierra ahora Ya no pueden votar más Así que voten Por los cuatro Partidos Que vienen después Y nada más Gente Este video era cortito Y era para esto Para explicar Que tenemos A nuestro amigo Canserbero En octavos de final Gente Como lo ven aquí Canserbero 48 Residente 11 Ha ganado Por amplia mayoría Nuestro querido amigo Canserbero Gente Así que Nada Canserbero Ha pasado de llave Se enfrentará Al ganador De Natch Y el Chojin Que ya pueden participar Ya pueden votar Que ya están subidos Esos videos Gente También Desde ayer Así que Nada Gente Nos vemos En el Próximo video Gracias Gente Espero que estén Disfrutando del mundialito Nos vemos Bienvenidos